¿Qué es la Fundación Alas de Águila? Sara Cardona, soy directora de la Fundación Alas de Águila. La Fundación se dedica a apoyar económicamente a más de 34 asociaciones civiles en Puerto Vallarta. Sin embargo, el trabajo que nosotros desempeñamos es mucho más grande que solo lo económico. Nos dedicamos a la procuración de fondos, a apoyar a las diferentes causas, desde niños, discapacitados, personas en pobreza extrema, ancianos. Creo que hay un sinfín de actividades que realizamos constantemente. Tenemos algunos lugares o focos de atención que sabemos que necesitamos trabajar más duramente. En este año nuestra meta es lograr que la mayoría de las asociaciones civiles puedan tener proyectos productivos sustentables, donde puedan dejar de depender y ellas estar solventando sus propios gastos. Mi pasión es servir, servir con amor. Lo he aprendido desde niña, lo he visto desde pequeña con mis padres y es un privilegio. Creo firmemente en que hay que hacer bien el bien que hacemos. Es una invitación para todos. No hay cosa más maravillosa que dar y para mí es un privilegio poder hacerlo.